La respuesta en Cuba fue diseñada por el máximo líder de la Revolución Cubana, el comandante en jefe, y es el poder popular. Un poder popular que es intransferible, que tiene sustento en la soberanía popular y que se articula en la estructura estatal a través de órganos con diferentes funciones. Defender el poder popular, defender ese concepto de poder popular, es defender la sostenibilidad y la viabilidad del socialismo en Cuba, porque genera un sistema verdaderamente democrático muy superior al capitalismo. Todo lo que estimule, promueve y realice la participación popular tiene una importancia defensiva y constructiva para el socialismo y aporta a la emancipación social y a la emancipación nacional. Es por eso que hay que garantizar la dimensión del principio de soberanía popular. El poder proviene de la soberanía que reside intransferiblemente. ¿En quién? En nuestro pueblo. Hay que promover constantemente mecanismos de participación popular. Es necesario articular y promover en los espacios municipales y comunitarios las formas participativas para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Y la gestión municipal hay que basarle en evitar y prevenir problemas en la comunidad, dejando atrás la tolerancia y las justificaciones y diseñando un verdadero y efectivo control popular. Ejerciendo control sobre el cumplimiento de las políticas públicas aprobadas y de su implementación con efectividad. Es el momento de estudiar y proponer el perfeccionamiento de políticas públicas existentes o la aprobación de nuevas políticas para enfrentar manifestaciones de pobreza, marginalidad, vulnerabilidad, desventajas en personas, familias, comunidades y en atención a los jóvenes y la tercera edad. Y esos aspectos aquí también fueron discutidos como continuidad de la reunión que tuvimos con los presidentes de asambleas municipales del poder.